Hola Trevor, hoy he visto a un negro con un patinete Por un momento pensé que era el mío Pero fui a Algaraz y seguía con el candado puesto Pidiéndome agua y comida Permaban, por favor, moderadores Péganle, métanle un permaban, métanle un permaban, por favor Para ver si cargo ulti, pa... Final Por un millón de euros ¿Cuál es? Volvemos en ocho minutos Niñiñe Pantene Mira estos rizos naturales Onda Con el nuevo Onda Civic Ocho minutos de anuncio, bro, así funcionan Chat, ¿qué opináis de esto? Un momento, eh ¿Por qué el Jimmy Neutron no está queriendo participar del desarrollo de Whatsapp 2? Jimmy Neutron es uno de los mayores científicos y programadores de actualidad, además de ser el responsable de algunas creaciones bombásticas. No duele, pero las cosas pasan, bueno, ya vuelvo, estoy con unos amigos. Están intentando contato con él para trabajar en Zap 2, pero Jimmy no quis. O Whatsapp 2 vai ter as mesmas funciones do que o 1, porém vai ser azul ao invés de verde, e vai automaticamente excluir todas as mensagens de bom dia com flores e pássaros que você recebe no grupo da família. Jimmy Neutron não quis participar, justamente por ser um dos que manda bom dia nos grupos. Ele disse que esta nueva función vai censurar os usuarios e que ele vai trabalhar sozinho no seu próprio projeto, o Whatsapp 3. Faz um favorzão aí, vê se você está... ¿Vosotros sabíais esto, no, bro? ¿Sabíais esto, tío? Ah, no podemos perder, eh, no podemos perder. Mi cena depende... ¡¿Qué?! Solid win, perfecto. Suri, verde por el prime. Mira al susurro y no le digas a nadie. ¿Recuerda que te dije que era bisexual y ya chupé mi primera polla? ¡No rompas, tío! ¡No rompas, tío! Chavales, los jugadores de Geometry Dash... ¿Cuándo se harán un hard, demon, ultra, demon, difficulty 99% de tocar una mujer, tío? ¿Cuándo harán eso los jugadores de Geometry Dash, chat? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malo! ...Sneak Peaks y todo, normal, como siempre. Así que gracias a todos, gente. Tengan una feliz semana. Pásenlo en grande, pásenlo bien. Y nos vemos en... ¡Chavales! 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 ¡Nos vemos en el próximo directo! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Nos vemos en el próximo directo! ¡Adiós, adiós! ¡Legendary 3, bro! ¡Como cuando tienes ganas de follar! ¡Y solo tienes al loro de tu pareja al alcance! ¡Oh, parece que me voy a divertir esta noche! ¡Dos puntos V, giga, chat, giga, chat! ¿Me saludas? ¡No! ¡Me llamo Robert! De hecho, te voy a banear, bro. ¿Qué ha sido eso? ¡No he entendido nada! ¿Qué ha sido eso? Con seis... No sé si serían cinco, seis, siete... Por ahí. Busqué. Es que me da vergüenza, tío. Busqué. Tetas gordas... ...de tías buenas. ¡Melodios! ¡Antibane! ¡Vale, va! ¡Vale, va! Si clico ahora mismo en mi perfil... ¡¿Qué?! ¡No he tocado! Os lo juro por mi madre. Os lo juro por mi madre. Os lo juro por mi madre. Os lo juro por mi madre que... No. Os lo juro por... Si le hago la rata de la ulti... ¿Me gana o no? Pero vamos a un protip para TikTok. Graba en TikTok. Graba en TikTok. Vale, vamos a hacer TikTok, ¿eh? En plan, darle a grabar... Y ahora sacamos TikTok. Vale, gente. Quiero probar una estrategia para TikTok. ¿Eh, chavales? Va a consistir en tirar ulti... Y luego ir escondiéndome detrás de ella. A ver si funciona, ¿vale? Ahora cortáis. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, ¿eh? Chavales, lo tengo, ¿eh? Pongo esto aquí. Dejo que este tanquee. Dejo que este tanquee. Pero no lo tanqueo yo. Pero no lo tanqueo yo. Pero no, 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 no. No, no, no. Cariño, te veo desde hace mucho tiempo. Y por eso te tengo mucho cariño. Así que quería enviarte la tarjeta de crédito de mis papás para que te compres algo bonito de mi parte. Bro, hay peña apuntándolo 100% en el chat, ¿eh? Hay peña que lo va a probar por si cuela. Es que 100%, estáis enfermos, ¿eh? Si estás escuchando esto, yo ya me fui. ¡Vamos! Joder. ¡Más 100 puntos! ¡Chu! Venga, va, canal grande. Aquí, tío, yo creo que Ash va muy... Bueno. Trevor, estos días he estado muy mal y tú me has hecho muy feliz. Eres el mejor extremear y persona del mundo. Eso diría si fuese autista. Eres el peor XD. Para que los suscriptores de YouTube disfrutéis del contenido. Así que deja tu like y tu suscripción y nos vemos dentro. Vale, editor, aquí pones una foto de Spuke besándose con Álvaro 845 desnudos en el jacuzzi de Finlandia. Pero censuras, obviamente. Que si no, el vídeo no se va a poder monetizar o se monetizará en amarillo. Pones skins de kit por el fondo, en plan, para adornar y demás. Luego yo pondría... ¿Qué pondría? Pondría fondos... Otra partida contra un...